Este homenaje también para Paco es para aquellos docentes que nos arrebató la dictadura. Hay mucho para homenajear, pero hoy estamos homenajeando, también digo, una trayectoria, ¿no? En estas épocas de fugacidades, de estrellas fugaces que aparecen en la tele y desaparecen, felizmente desaparecen. Los valores que Paco encarna son los que vamos diciendo por ahí, me parece, que debiera ser el manual del buen docente, que felizmente son valores transhistóricos, que no tienen edad, que estaban bien para el siglo XIX, están bien para el siglo XX, cambian las cosas, por supuesto, no se me escapa que no es lo mismo. Pero confiar en el alumno, que ahora lo volvemos a decir con asiduidad, es algo que no tiene antigüedad, es para siempre. Probablemente haya sufrido Paco y su familia, pero es un timbre de honor que a uno lo echen durante los años del horror, me parece, también. No, pues no lo echó la democracia. La democracia atentamente volvió a decirle, Paco, necesitamos en el sistema educativo. Bueno, no, no hay mucho más para decir, las prácticas no son neutras y yo creo que también estamos reconociendo a un querido educador que no ha sido neutro, que ha apostado por esto, por la alegría, por la decencia, que ha levantado la voz contra los autoritarismos, que ha impedido cualquier abuso de poder. Pero algo se es maestro, se es maestro cuando se giran los chicos, se es maestro cuando realmente uno siente que está al servicio de, y no los demás al servicio de uno. Cuando uno sabe que el otro se merece todo el respeto y toda la consideración, y que ese otro no es igual otro a otro, porque cada uno nace en un lugar distinto. Si hice una cosa buena en mi vida, voy a hacer las cosas con humor, introducir en la escuela el humor. No hay por qué ser siempre serio trabajando, se puede hacer, si uno puede hacer hacer las cosas con humor. El humor atrae a la gente, el espacio que se construye con humor es un espacio realmente compartido y vivido con alegría, y entonces la educación es fácil. Lo que es más fácil es cuando se pone serio y quiero obtener los mismos resultados. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!